Seguimos, gracias, alertan expertos sobre el peligro que podría representar eliminar los camellones que separan a carriles centrales de laterales en la prolongación López Mateos. Quitar los camellones en López Mateos de manera total sería peligroso según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, después de que el Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Movilidad decidieran se quitaran definitivamente los camellones de López Mateos, de Periférico a Bugambiles. Benjamín Cárdenas Chávez, presidente de la Cámara de la Construcción, recalcó que se debe de tener una decisión equilibrada, que se le apuesta a la movilidad, pero que se cuide a la zona consolidada de casas, habitación y al comercio. Yo creo que se pueden quitar, pero con algunas restricciones, hay que ver el proyecto definitivo, también quitarlos de manera total, sin dejar restricciones en un carril lateral, sería peligroso para la gente que hace maniobras en sus vehículos. Cárdenas Chávez dijo que se puede lograr un buen diseño equilibrado, para que la sociedad tenga seguridad. Recalcó que se debe de hacer un carril lateral, un carril tranquilizado. Florencia Moreno, Noticieros, Televisa.